Esta parte es muy elemental. Tenemos dibujados varios objetos. Para cambiar el color de los trazos, seleccionamos los elementos y asignamos el color requerido, utilizando las herramientas de esta pestaña. También podemos realizar una selección de color más específica. Aquí encontraremos opciones más avanzadas. Para realizar rellenos, escribimos el atajo H y seleccionamos algunos elementos. Oprimiremos la tecla escape para terminar el proceso. Cuando seleccionamos un relleno, se editarán todos los que hemos realizado en conjunto. Veamos primero el relleno de tipo sólido. Se puede cambiar el color con esta opción. Si realizo un segundo grupo de relleno, se formará otro conjunto independiente del primero. Le asignaré un tipo de textura diferente. Estas texturas están pensadas para representar un tipo de material. Para que se aprecien mejor, podemos reducir su escala con este botón, hasta tener una mejor presentación. De igual manera, se puede cambiar su ángulo y su transparencia. Un detalle más, las texturas y los rellenos son independientes al objeto que les da forma. Ahora, tenemos más herramientas como degradado, que tiene sus propias opciones, y perímetro. Para esta herramienta podemos encontrarle muchas utilidades. Ahora veamos, los grosores de línea no se pueden apreciar al momento de realizar los dibujos. Para activar su visualización, escribiremos el comando y seleccionaremos encendido o apagado. Ahora lo activaremos. Como apreciamos, las líneas son muy gruesas, por lo que seleccionaremos los objetos y con esta opción escogeremos un grosor adecuado. Para terminar esta parte del curso, tenemos una opción más, el tipo de línea. Vamos a esta opción, y desde aquí podremos agregar varios tipos de delineado. Seleccionamos los objetos y les asignaremos el delineado que se requiera. De esta manera podremos darle una mejor presentación a los proyectos que realizamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!